Buenos días a todos y, como siempre, muchas gracias por la presencia, tanto a todos los clubes de la ciudad con los que tenemos convenio, como a toda la prensa y, por supuesto, a nuestra querida alcaldesa que ha venido a acompañarnos. Hoy es un día importante para la concejalía, para el Ayuntamiento de Torrelavega, porque demostramos una vez más lo que creemos en el deporte, lo que confiamos en estas disciplinas y también en lo que creemos en la base y también en el espejo que suponen los equipos profesionales para la base, porque estamos absolutamente convencidos de que sin un espejo importante y sin unos equipos de referencia en categorías importantes, nuestros niños no tendrían la misma ilusión y tendrían otros espejos y la verdad es que nosotros preferimos que se miren en el nuestro, que se miren en los deportistas de nuestra ciudad y por ahí va nuestro objetivo. Como podréis ver, tanto a mi alrededor como por detrás nuestro, están prácticamente todos los clubes de élite de la ciudad y para nosotros es un orgullo el haber podido acceder a sus peticiones en la medida de nuestras posibilidades, porque a veces cuando te sientas con ellos te exprimen un poco más de lo que se puede. Pero bueno, la verdad es que estamos encantados y la prueba de que hemos llegado a acuerdo con todos ellos es su presencia. Del anterior convenio a este hemos sufrido alteraciones y a algunos clubs les hemos aumentado sus partidas presupuestarias porque lo han hecho extraordinariamente bien, porque han ascendido, porque se han mantenido en categorías importantes y porque todos ellos llevan el nombre de Torlavega yendo de nuestras fronteras y para nosotros es un orgullo verles competir en todas las competiciones. Como decía el concejal de deportes, es una satisfacción poder firmar estos convenios con todos vosotros. Espero que entendáis que no siempre podemos llegar a todo lo que nos pedís, pero que nuestra intención está el poder ir mejorando poco a poco, pero a nadie se nos escapa también la situación difícil que estamos atravesando y que tenemos al final que hacer los ajustes y los encajes de bolillos en todas las concejalías. Pero de verdad que gracias a todos, enhorabuena y es para mí un placer poder firmar los convenios con todos vosotros de los deportes, cualquiera que sea. Todos sabéis que alguno me gusta más que otros, no mido a nadie, pero bueno, que de verdad que enhorabuena a todos y que sigáis haciendo el trabajo como hasta ahora.